En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra ría del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía corrando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca gente, lo seguía, y le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de sabada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastas. Entonces, la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, Este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. En el Evangelio, es un muchacho, con la ayuda de Jesús, claro, pero un muchacho que alimenta cinco mil hombres, además de las mujeres y los niños también. Un niño, con lo poco que tiene, que trae a Jesús, alimenta a mucha gente, cinco mil personas. Y, bueno, nadie espera eso en el Evangelio. Pues, tampoco Andrés, el que dice al Señor Jesús, pues, hay un muchacho, pero ¿qué es eso? ¿Qué son cinco panes, dos pescados? ¿Qué es eso para tanta gente? Ese muchacho no tiene nada a ofrecernos, no vale lo que trae él. Pues, ¿qué es eso? Es casi nada. Pero para Jesús es suficiente, ¿verdad? Basta. Porque con esa poca comida, Jesús alimenta más que cinco mil personas. Empezando el agosto pasado, estamos en la diócesis de Sembradino, al fin del Año para los Jóvenes, como proclamó nuestro obispo Gerald Barnes hace un año. Y este año va a concluir el próximo domingo, 5 de agosto, con festividades, una misa especial en Palm Desert, Xavier High School en Palm Desert, el próximo domingo, el Año para los Jóvenes. Ojalá que lo que hemos aprendido este año y cómo hemos honorado a los jóvenes es algo que siga, pues, no solamente este año, pero los años que vienen también. Quizás para nosotros, tiempo para reflexionar en cómo nosotros apreciamos o no los jóvenes en nuestra vida. Y con la palabra jóvenes queremos decir los adolescentes que están en high school. Solamente de estos cuatro años, pero jóvenes, para la diócesis, son ellos que están en high school. Bueno, entonces, yo creo que hay tres cosas, tres lecciones de este año para los jóvenes. Primeramente, que los jóvenes tienen fe, pues, es un hecho que tienen fe. Y a veces es una fe, pues, tan fuerte como la mía o como la tuya. Una fe muy fuerte. Y a veces nosotros, adultos, no reconocemos su fe. Y, bueno, lo ponemos en un grupo de personas que, pues, que no tienen fe, no practican la fe católica, no vienen a misa o lo que sea. Pero, en verdad, los jóvenes, pues, muchas veces sí, tienen más fe que nosotros. Vienen a misa, rezan en su casa, leen la Biblia. Y a veces lo hacen sin la ayuda de sus padres. Muchas veces. Los padres no vienen, pero ellos sí. O al menos quieren ir. Pero no tienen padres, personas, a quien llevarlos a la misa. O enseñarlos en la fe. Y también, a veces, los jóvenes son voluntarios en muchas organizaciones y caridades también. Este mayo pasado fue la primera vez en la diócesis que el obispo repartió premios para los jóvenes también. No solamente para adultos importantes en la diócesis, sino también para jóvenes. Y, bueno, el liderazgo de la diócesis se estimó mucho que los jóvenes están muy involucrados en muchas organizaciones, no solamente en sus iglesias, en sus parroquias. Entonces, sí, los jóvenes tienen mucha fe. Entonces, para ti, pues, ¿dónde ves la fe de los jóvenes que conoces tú? Quizás son tus propios hijos o nietos o sobrinos, pero también otros jóvenes. ¿Dónde ves tú la fe de los jóvenes? Pues, segundo, a veces son los jóvenes que llevan a los adultos a la fe, a la práctica de la fe. Sabemos que, a veces, los niños que van a hacer su primera comunión o su confirmación, pues, sus padres regresan a la fe, a la iglesia, porque quieren los sacramentos para sus hijos. Entonces, llevan a sus padres a la fe otra vez, a la iglesia. Pues, igual como en el Evangelio, pues, con este muchacho, por el milagro que hace Jesús, mucha gente tiene más fe en Jesús, en quien es Él, al fin del Evangelio. Entonces, quizás para ti, cuando has visto en los jóvenes, ellos guiándote o llevándote a ti a la práctica de la fe, pues, aún estás abierto a la idea que los jóvenes tienen algo a enseñarte con respecto a la fe. Porque, a veces, queremos decir como adultos, no tienes nada para enseñarme sobre la fe, porque eres joven. Nada. Pero, bueno, a menos estás abierto a la idea que Dios puede utilizar a los jóvenes para enseñarte algo sobre la fe católica. Bueno, y finalmente, número tres, los jóvenes nos tienen algo a ofrecer, algo importante, igual como el Evangelio de hoy. Aún es algo pequeño, cinco panes y dos pescados para cinco mil personas, pero los jóvenes nos tienen algo a ofrecer, algo importante con respecto a la fe y a la iglesia también. En su carta para el año para los jóvenes, el obispo Gerald Barnes nos escribe, Los jóvenes son genuinos y directos. Preguntan sobre muchos de los grandes problemas que enfrenta la iglesia. Homosexualidad, matrimonio, relaciones raciales, vocaciones al sacerdocio o al matrimonio. Tienen una curiosidad y una energía para hablar sobre estos temas en base a la experiencia de su generación. Ellos quieren también entender cómo verlos desde el punto de vista de los jóvenes católicos. En lugar de temer este diólogo, debemos verlo como algo profético. Dios ha puesto en los corazones de nuestros jóvenes preguntas que ameritan oración y reflexión de nuestra parte. Bueno, los jóvenes a veces nos ofrecen sus preguntas, sus dudas sobre los asuntos de esos días. Y en vez de temer este diálogo, porque a veces los padres no quieren hablar con sus teenagers sobre esas preguntas, ¿verdad? Tienen miedo de este diólogo. Y el obispo nos escribe, En vez de tener miedo, mejor que los padres hagan reflexión y oración para hablar con sus teenagers sobre esos asuntos y otros también. Bueno, es un poquito difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer. Ellos tienen algo a ofrecernos. Bueno, cuando son niños, nos hacen preguntas y podemos decir, ¿por qué yo dije? ¿verdad? Basta, ¿verdad? Porque yo dije esto, basta. No tiene que explicarte nada. Pero como jóvenes tenemos que dar una respuesta a sus preguntas, una respuesta razonable, ¿verdad? Algo más que porque yo dije. Merecen más que eso. Y bueno, si no sabemos la respuesta, tenemos que investigar. Bueno, ¿qué dice la iglesia? ¿Por qué eso? ¿Por qué la iglesia enseña eso? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué yo no comulgo en la misa? O lo que sea. Hacen preguntas que merecen nuestras respuestas. Tus respuestas como padre y madre de familia. Tienes que responder. Decirles algo. Si no, van a otro lugar para las respuestas. Quizás a lugares que no son cristianos, que son paganos, seculares. Entonces, tenemos que responder a sus preguntas. ¿Tienen los jóvenes energía, entusiasmo, pues ideas grandes para los problemas del mundo? Todo eso está bien. Bueno, a veces somos más como Andrés en el Evangelio. Queremos decir, ¿pero qué es eso? Este muchacho, este joven no tiene nada para ofrecer a nuestra iglesia, para ofrecer a nuestra familia. No tiene nada. Pues no me importan tus opiniones sobre la política, sobre la sociedad, sobre la fe, sobre la iglesia. No quiero escuchar tus opiniones si son diversas de mías. No quiero escucharlas. ¿Qué es eso para ofrecer? Pues, ¿por qué tus oraciones, tus emociones? ¿Por qué eso? No tienes nada a ofrecernos. A veces, eso es lo que les decimos como padres en la familia. Especialmente cuando son opiniones, pensamientos diversos. No queremos escucharlos. Y tenemos miedo de un diálogo con ellos. Porque no sabemos cómo responder razonablemente. Entonces, el reto para nosotros es escucharlos bien, aprender algo de nosotros, y empezar un diálogo con ellos. Aún si no sabemos cómo va a salir. Aún si al fin del día estamos con diversas opiniones. Nosotros y los jóvenes también. Eso está bien. Entonces, pues, en tu vida, ¿puedes tú ver la fe de los jóvenes? ¿Afirmarlo? ¿Nombrarlo? ¿Puedes afirmar la fe que tienen ellos? Aún si sus ideas y opiniones son diversas de las tuyas. Bueno, al fin de su carta, el obispo Barnes escribe, Nuestro reto, entonces, como adultos católicos, es entender la doble necesidad que tenemos de instruir y guiar a nuestros jóvenes en su jornada de fe, a la vez que también damos alas a sus dones y opiniones. Ese siempre es el reto, ¿verdad? Tenemos que guiarlos e instruirlos, porque hay correcto o incorrecto, malo y bueno. Hay valores morales en la vida. Claro que sí. Tenemos que instruir eso. Al mismo tiempo, queremos dar alas a sus dones y opiniones, ¿verdad? En vez de atropesar sobre sus ideas, mejor invitarlos a hablar, opinar, ofrecer eso a nosotros y después, pues tener un diálogo sobre todo eso. Es bien difícil. Sin embargo, tenemos que tratar a los jóvenes más como adultos que como niños. Bueno, en este domingo, al concluir el año para los jóvenes en la diócesis, pues buen tiempo para nosotros reflexionar poquito son las lecciones que hemos aprendido de nuestros jóvenes. En tu vida, ¿dónde ves tú la fe en los jóvenes? Pues, ¿dónde y cuando los jóvenes, especialmente los jóvenes que conoces tú, cómo te han guiado a más fe en Dios y la iglesia? Y estás abierto a la idea que los jóvenes te pueden enseñar sobre la fe. Y finalmente, puedes ver su fe, nombrar la fe de ellos y afirmarlos en la fe que tienen, para que crezca su propia fe, pero la fe también de toda tu familia.